Hola, hola, ¿qué tal? Soy Rodrigo Abarca y estoy súper contento porque hoy les voy a mostrar un producto que es sumamente genial. De hecho, bueno, es este de acá junto con... Con esta de acá, son dos. Es un micrófono, pero bueno, en realidad acá los paquetes son relativamente un poco más grandes porque no es solamente un micrófono, es un kit. Lo vamos a estar viendo en unos segunditos más. Del micrófono llamado Neewer NW800, si es que no me equivoco, es el nombre exacto de este equipo. Y les voy a mostrar exactamente qué tenemos acá, hablarles un poco sobre el equipo y obviamente lo más importante, cómo es la calidad del sonido que, bueno, para eso es este video. Así que, sin más, comencemos. Vamos a partir con la caja más grande y acá, como les decía, esta caja podría haber sido mucho más pequeña si fuera solamente un micrófono, pero este es un kit, así que, bueno, voy mostrando exactamente todas las cosas que trae este kit, que la verdad es bien completo para ser un micrófono que es relativamente bien económico, en realidad. Bueno, acá tiene la descripción simplemente de lo que es la caja. Da lo mismo, saltémoslo. Y lo primero que nos encontramos son unos manuales de instrucciones clásicos que nos vamos a encontrar casi siempre, en realidad, en todos los productos, que hablan un poco de las conexiones, cómo deberían ser y, bueno, como siempre les digo, los manuales yo creo que nunca, casi nunca los leemos, así que adiós, Nicanor. Pero es genial saber de qué están de todas formas. Lo primero que encontramos en este kit es el antipop. La verdad es que esto me pareció genial. Voy a sacarlo. Bueno, acá trae que podemos poner directamente en el micrófono, así que eso está súper bueno. Pero incluso tenemos la opción que es un poco más profesional que esta clásica que podemos ver en estudios de radio, que, bueno, aquí esto se puede adaptar y ponemos acá adelante. Y esto, de hecho, sobre todo evita cuando las letras P, las V, como suenan muy fuerte cerca de un micrófono, eso puede sonar mal. Entonces con esto se evitan esos sonidos. Así que, genial. Esto es lo primero que nos encontramos en el kit junto con este artefacto. Lo siguiente es el brazo metálico, que es el que vamos a poder poner en nuestra mesa. En este caso, por ejemplo, obviamente, después cuando saque todos los productos, voy a ponerlo acá exactamente y acá ponerlo a la distancia de mi boca y después hacer todas las pruebas. Pero como les decía, es genial porque es un brazo de buena construcción y vamos a poder acomodarlo a como nosotros queramos. Así que, obviamente, es genial tener todas estas cosas en un kit para realmente llegar y grabar y no preocuparnos de dónde vamos a poner el micrófono o, bueno, todas las preguntas que pueden surgir cuando estamos formando nuestro setup de audio. Así que, genial. Otro accesorio que, obviamente, nos viene bastante bien. Pumitas. A ver. Esta es que siempre una apretada cuando chico. El sueño. Ya, pero bueno, voy a pasar al... Estamos en el unboxing. Lo siguiente es el protector. Algunos le dicen la araña, el protector de ruido. Bueno, da lo mismo. Tiene varios nombres. Y lo genial de este producto es que este va con el brazo metálico. Aquí se junta. Y el micrófono se pone acá al medio. Uno simplemente tiene que abrir las pinzas de acá y con eso ya podemos hacer de que el micrófono quede exactamente acá. ¿Y para qué sirve exactamente? Bueno, la idea de este producto es que nosotros podamos poner el micrófono y que si por ABC motivo se mueve, esto pueda retener el movimiento. De hecho, se nota ahí que esto se mueve. Entonces, de esa forma, hacemos que amortiguamos los golpes para que realmente no haya problemas con el audio. Sin duda, también un accesorio que también viene bastante bien. Cable hembra, XLR, y por el otro lado tiene un 3.5, que este es el que se puede conectar ya directamente al computador o cualquier lugar que tenga, bueno, una entrada de 3.5. Por acá abajo está el adaptador que podemos utilizar para poner el brazo en lo que es la mesa. Esto simplemente se pone acá en la mesa, lo levantamos todo un poco, se pone acá y luego empezamos a apretar para dejar, obviamente, esto bien fijado. Y por último, ya hemos sacado todos los accesorios. Lo más importante que es ya el micrófono. Acá está el micrófono. El Newell NW800 que viene en un... Bueno, yo creo que esto es la decisión personal de cada uno cómo encontrar esto en un hermoso, en un horrible color dorado. Este era por lo menos cuando yo lo... Bueno, yo se los conté en otro video. Este no lo compré yo, me lo regaló mi polola. Gracias nuevamente. Venía ya la promoción con este color en particular. Que era una promoción que estuvo durante unos días. Y... Pero bueno, a pesar de ser un micrófono relativamente económico se siente de buena calidad. Obviamente no lo vamos a comparar con micrófonos como de la marca Rode, Sennheiser o... Bueno, la gran cantidad de marcas que hay en cuanto a lo que es micrófonos. Pero para ser un micrófono económico la verdad es que se ve bien. Tiene buen peso. Pero bueno, vamos a pasar a lo siguiente que va a ser el armado. Y ver exactamente cómo queda todo este setup. Ah, me faltaba otra cosa antes. De hecho antes voy a... Me faltaba todavía una última cajita que es esta. Y como les decía, esto es un pack que viene con varias cosas. Y este es el Phantom Power. Podría empezar a explicar de una forma súper difícil y técnica para qué sirve. Pero creo que no tiene sentido. La forma más fácil posible de explicar. Estos micrófonos necesitan... ¡Ajá! Necesitan energía para funcionar. Un golpe de corriente de poder, por así decirlo. Por eso es un Phantom Power. Y esto lo que hace es que al conectarlo, esto va directamente a la corriente y esto se conecta con el micrófono. Hace de que el micrófono tenga más potencia, suene mejor y podamos sacar realmente el potencial de lo que es nuestro micrófono. Voy a abrir esto obviamente ahora para que veamos el producto. También viene con su cable. Un cable XLR por los dos lados. Macho y hembra. Y bueno, voy a dejarlo por acá. Manuales, como en todas partes. Manuales, ya saben. Adiós. Y luego tenemos acá el Phantom Power. Este es el Phantom Power. La verdad es que es bien pequeñito en realidad. Voy a sacarlo de la bolsita. Phantom Power. Acá tiene la entrada y salida para lo que es los cables. Acá el adaptador para la corriente. Y acá un botón de encendido en ON-OFF. Y también una luz que nos puede mostrar exactamente si es que está prendido o no. Así que bueno, acá está el Phantom Power que es el que nos va a ayudar a conectar junto con este cable y con el micrófono al computador para que realmente suene bien. Bueno, y además la otra cajita que trae, que es esta, es la que trae el transformador. Voy a sacarlo. Acá está. El transformador para conectar a la corriente. Y ahora sí, ya he sacado absolutamente todo. Bueno, cajita. Chao. Muchas gracias. Ahora sí, pasemos directamente al armado. Esto se va moviendo para soltarlo y dejar espacio. Y que caiga en la mesa, por ejemplo, por ahí. Y ahora voy a girarlo nuevamente para poder apretarlo. Lo siguiente es poner el brazo. Entonces esta parte de acá se notará justo aquí esto. Pero bueno, puse eso en la mesita y tenía el hoyito y ahora le puedo poner el brazo por acá. Sí, no, está bien. Y ahora esto simplemente lo aprieto para que quede fijo acá. Acá tiene varias perillas. En realidad aquí podemos ir soltando el tema de cómo queremos ir adaptando las cosas. Por ejemplo, yo creo, o sea, no creo. Por lo que veo acá y de hecho voy a hacerle al tiro, sí. Esto podría incluso bajarlo más. Bueno, dependiendo de la distancia en donde yo me vaya a desenvolver. En este caso voy a soltar esto un poco por acá. Ahí. Lo aprieto acá. Y acá lo siguiente ya sería poner el micrófono. Pero, a ver, algo tiene que ir acá. Sí. Tendría que ir a este adaptador primero acá. Voy a atornillarlo. ¡Oh, que va quedando bonita la cosa! Bacán. Bueno, ahí está la primera parte. Oye, me gusta, me gusta. Luego voy a poner el micrófono. Esto, como les decía, esto se suelta acá. Ah, acá tiene estas perillitas. Yo lo aprieto. Sí, creo que se nota bien. Acá por cada lado. Lo aprieto y con eso puedo poner el micrófono. Ah, eso es súper importante recalcarlo inmediatamente. El micrófono recibe el audio directamente por la parte donde dice Newer. Por acá adelante. O sea, por acá, por atrás y por arriba lo recibe un poco, pero más alejado el sonido. Si queremos realmente lograr la máxima calidad posible en el audio, tenemos que grabar por acá. Incluso hay gente que apunta el micrófono así. Bueno, se puede con algunos. Con este en particular, no. Tiene que ser, como les digo, exactamente por esta parte. Para que lo consideren. Así que en este caso, lo pongo hacia mí. Con el micrófono. Pero mira que se ve bacán. Oh, igual me gusta en todo caso. Ahí está. El siguiente paso sería poner el antipop. O de hecho, eso se lo comento después. Como les decía, puede ser esta opción. Que es bastante genial, de hecho. O puede ser esta. De hecho, voy a poner las dos para que vean. Después, para el ejemplo, obviamente voy a dejar uno sola. En este caso voy a poner primero esta. Que cubra todo el micrófono. Muy bien. Ahí está. Esa es una opción. La aprieta un poco. Ahí está. Y la otra opción. De hecho, eso también se lo recomiendo al tiro. Es esta o esta. Dejar las dos al mismo tiempo puede quitar un poco de potencia y de calidad al audio. Así que va dependiendo del gusto. Por ejemplo, ahora que estoy viendo a cámara. Dejar el micrófono así, incluso se vería genial. Quizás, para la toma que tengo yo. Poniendo esta, taparía por lo que veo demasiado mi rostro. Entonces, bueno. Yo creo que dependaría. Voy a probarla de hecho al tiro. Tiene el mismo sistema que el adaptador que tenemos para la mesa. Acá simplemente soltamos. Y con esto lo podemos adaptar. Voy a apretar por acá. Y acá el anti-bop tendría que moverlo y dejarlo directamente acá al lado del micrófono. Y al frente de mi boca para que pueda tapar todas las letras. Como les decía, las P, las Bs. Que uno arroja mucho viento y que se escucharía mal. Así que, bueno. Esto sería. Ahí, como les decía. Hay que dejarlo bien apretado simplemente para que no se mueva. Y con eso ya podemos seguir armando el equipo. Ahora voy a conectar el Phantom Power. Para eso, bueno. Acá tenemos el adaptador de corriente. Se conecta simplemente por la parte de acá atrás. Y esto ya va directamente en la corriente. Ahora, lo único que me falta conectar serían los dos cables. Y esto es bien sencillo. Por ejemplo, el primero que tenemos que utilizar es el de los dos XLR. Macho y hembra. Porque uno de estos va en el micrófono. Acá, por ejemplo, tiene macho. Entonces necesitamos el hembra para poner por acá abajo. Y luego el siguiente iría en el Phantom Power. Entonces conecto acá en el Phantom Power. Tengo el medio enredo de cables. Ajá. Casi se cae. El medio enredo de cables. Este cable va en el mat. Prendo el Phantom Power. Y listo. Se supone que en este momento ya tenemos configurado todo para llegar y grabar en el Mac. Ahora que ya está todo conectado, obviamente ya está para llegar y funcionar. Pero de todas formas necesitamos configurar algunas cosas en nuestro PC o Mac. Dependiendo de lo que utilicemos nosotros. Por ejemplo, en el caso de Mac. Para que reconozca acá el 3.5 como entrada o salida. Y reconozca el micrófono. O en el caso de computador. Como ya casi todos tienen entrada y salidas por separado. Va a ser más fácil. Así que, bueno. Ahora el siguiente paso sería simplemente comenzar a grabar. Hacer las pruebas. Y ver qué tal. En este caso yo todo mi audio lo voy a grabar con Adobe Audition. No tiene que ser ese programa. Hay un montón de otras opciones. Conozco a gente que lo hace con Audacity. Con algunos programas con los que graban la pantalla directamente. Eso va a ser la elección. Pro Tools incluso. Ahí cada quien elige obviamente el que más le acomoda. Y el que tenga disposición. Así que ahora voy a configurar las cosas directamente. Para que vean cómo es el resultado del audio. Lo que están escuchando en este momento es el audio lavalier. Con el cual comencé a grabar este video. Pero ahora obviamente voy a hacer el cambio. Voy a dar unas palmadas para poder sincronizar el audio después. Y lo que están escuchando ahora es el audio directamente del Neewer NW800. Que está conectado en este caso al MacBook Pro. Estoy bastante cerca. Me imagino que podrán notar claramente la diferencia de audio. De hecho gracias al Phantom Power. A pesar de que me aleje un poco. Igual sigue sonando con buena calidad. Aunque como siempre he explicado en todos los videos. Un tema súper importante para cuidar el audio es. No importa el micrófono que tengas. Si es barato o caro. Si estás lejos del micrófono. El audio se va a escuchar mal. De hecho para probarlo. Sigo hablando con el audio del micrófono. De hecho creo que ni si... Ah si se me ve en el encuadre. Hola. Pero debe escucharse más o menos nomás. Pero ahora que estoy mucho más cerca. El audio debe cambiar un montón. En cuanto a calidad. Así que genial. Bueno. Esa es la prueba. Y quería contarles unas cositas antes. Entonces sí. Se lo voy a contar de hecho con este mismo micrófono. Aprovechando que ya está conectado. Como pudieron ver en el título. Este micrófono lo recomiendo especialmente. Para las personas que quieran hacer gameplays. Porque se utiliza bastante este tipo de micrófonos. En el medio de las personas que les gusta hacer videojuegos. Para subir a YouTube. O hacer streaming para Twitch, Mixer. Y las distintas plataformas que hay. Pero hay que tener en claro. Que tiene tan buena calidad. Que nos puede servir para muchas otras cosas. Por ejemplo si queremos hacer un video de YouTube. Como el que estoy haciendo ahora. Simplemente hablando de esta forma. En vez de utilizar un lavalier. O un micrófono en cámara. Es una buena forma de tener un buen audio. De buena calidad. Así que sin duda sirve para considerar. También podemos hacer grabaciones. Locuciones como de voz en off. Si es que queremos grabar documentales. O alguna publicidad o algo. Este tipo de micrófono nos viene bastante bien para eso. También se puede utilizar para cantar. De hecho este micrófono se utiliza. Este en particular. Me refiero a los micrófonos de este tipo. Se utilizan mucho para cantar. Tienen muy buena calidad para este sentido. Y así. Incluso para ASMR. De hecho para la gente que no conozca ASMR. Son estos susurros. Han escuchado como que la gente habla súper bajo. Como hola. Sí. Soy Rodrigo. No sé por qué estoy hablando como español. Pero pueden escuchar de que al estar tan cerca. Y al estar hablando. En este susurro. Y el audio tener tan buena calidad. Se escucha bastante bien. Algunas personas utilizan esto incluso. Para dormir el ASMR. Porque es bastante relajante. O simplemente cuando quieren. Ya. Me cansé de hablar así. Pero bueno. Como pueden ver. Este tipo de micrófonos. Y este en particular. Le pueden dar muchos usos. Va a depender simplemente de ustedes. Y de lo que quieran lograr. Así que genial. Un micrófono que sin duda vale la pena. El precio de este micrófono solo. Creo que está como en 20 dólares. O incluso un poco menos. Es bastante económico. Bien el micrófono. Es su cable. Y sería. Eso es todo. Pero si queremos el kit. Que sinceramente. O sea. Yo se lo recomiendo al 100%. Porque tenemos absolutamente todo lo que necesitamos. Para poder comenzar a grabar. Está entre los 60 a 70 dólares. Aproximadamente. Siempre le doy precios aproximados. Porque como le he dicho. Dependiendo de las tiendas. O los lugares en los que los compremos. Tenemos Amazon, Ebay, AliExpress, Banggood. Hay un montón de páginas. En donde podemos comprarlo esto. Obviamente acá también van a tener links. En la descripción de este video. Para que puedan verlo. Pero ahí los precios pueden variar un poco. Pero incluso. Creo que en realidad. Tener un setup tan profesional. Por menos de 100 dólares. Y tener esta calidad. Creo que sin duda vale la pena. No sé ustedes. Pero. Esta a mí me lo regalaron. Pero si yo hubiera tenido la oportunidad de comprarlo. Lo hubiera hecho sin siquiera pensarlo. Y bueno. Os sigo hablando acá. Porque de hecho. No sé si voy a utilizar esta parte del audio. Con el micrófono de condensador. O con el avalier. Pero bueno. Me acerco. Hola, hola. ¿Qué tal? Sí. Claro que sí. Es de esperar de que les haya gustado este video. Y si fue así. Le invito a que le puedan dar me gusta. Se pueden suscribir a este canal. Y lo pueden compartir con toda la gente que le pueda servir. Además. Cualquier duda que ustedes puedan tener sobre este video. Sobre este micrófono. O cualquier cosa que haya acá en el canal. Le invito a que lo dejen en los comentarios de este video. Y también me escriban a las distintas redes sociales. Y plataformas que hay para ustedes. Hay varias. Especialmente Instagram. Le invito a que puedan seguir. Siempre estoy pendiente ahí de esa red social. Y YouTube obviamente. Así que bueno. Ahí pueden buscar como. Arroba Colato Films. Para que estemos conectados. Por las distintas redes sociales. Que están para ustedes. Iba a decir algo. Antes de que se me olvidara. Y era. Bueno. Si les interesa. Podría hacer algunas pruebas distintas. Para que vean realmente. Cómo sería utilizarlo en distintas situaciones. De hecho. Si quieren. Podría grabar un video ASMR. Podría grabar un video cantando. Podría hacer un gameplay. Podría hacer una voz en off. Como para un comercial. No sé qué les parece la idea. O sea. Yo feliz. Puedo hacer todas esas opciones. Para que vean exactamente. Todo lo que puede dar este micrófono. Este video fue más que nada. Para que viera la calidad. Qué tal todo lo que traía. Y si realmente valía la pena. Creo que la respuesta es obvia. Se lo dejo ahí a ustedes. Ya. Ahora sí. Nos vemos a la siguiente de Colato Films. A ver. Ya con la izquierda. Adiós. Digo honor. Adiós. Adiós. y